Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a valorar a los porteros de la Liga Smart Bank ¡Comenzamos! Estoy aquí y como veis, hoy vengo solo al canal para hablar de los porteros de la Liga Smart Bank La idea es hacer una serie de vídeos en las que hablamos posición por posición o veremos a ver más adelante si hacemos por delantera o por medio campo pero en principio posición por posición porque por ejemplo en la delantera hay muchas posiciones va a haber muchos jugadores entonces creo que va a ser mejor posición por posición de los jugadores de la Liga Smart Bank y de cómo están rindiendo En este caso vamos a empezar por los porteros Dos reglas, la primera, que hayan jugado más de tres partidos ¿Por qué? Porque queríamos valorar por lo menos a los que hayan jugado un cuarto de los partidos Como ahora mismo estamos en la jornada 12 pues tienen que haber jugado tres o más Y la segunda regla, por supuesto, que hayan completado al menos dos de esos tres partidos Puede haber salido uno desde el banquillo pero los otros dos tienen que ser como titulares ¿Vale? Muy simple y como vais a ver, muy fácil ¿Vale? Varias categorías La primera, entre los tres mejores de la categoría No quiero decir, ojo aquí ¿Vale? Esto lo quiero dejar muy claro Vamos a hablar del rendimiento que están dando No de que sean los mejores o los peores rendimiento actual ¿Vale? O sea, por ejemplo, puede haber un portero que no esté entre los cinco mejores de la categoría Pero que su rendimiento actual esté a ese nivel Entonces lo colocaremos ahí ¿Vale? Las otras tres no las voy a explicar porque son muy sencillas Por encima del nivel de su equipo Al nivel de su equipo Y por debajo del nivel de su equipo Creo que son tres categorías que no hace falta explicar ¿Vale? Vamos a empezar por el primero Que en este caso nos sale Dani Jiménez Que creo que es un caso muy fácil De por encima del nivel de su equipo Creo que el portero de la agrupación deportiva Alcorcón Está realizando una buena campaña Ni mucho menos en los resultados de su equipo Queda reflejada Pero todos los partidos hace dos o tres paradas salvadoras Y creo que se merece estar aquí Fernando, de la Unión Deportiva Almería Voy a ir rápido como veis Porque hay bastantes Al nivel de su equipo Creo que la Almería está jugando muy bien Y Fernando está jugando muy bien Por lo cual, al nivel de su equipo Creo que está bastante claro El siguiente que es Vieites Portero de Lugo Que ha cogido ahora la titularidad Después de que Oscar Wally empezase la temporada Y ahora ha sido relevado Yo lo pondría de momento Por debajo del nivel de su equipo Porque creo que tanto él Como luego veremos Wally Que lo tengo por aquí Y si os parece lo voy a poner ya directamente Si lo encuentro Porque me está costando encontrarlo Aquí Creo que los dos han estado de momento Por debajo del nivel de su equipo Vieites porque todavía no lo hemos visto mucho Y Wally porque al final tuvo que ser relevado Marc Martínez Para mí Igual estoy yendo hasta demasiado rápido Creo que ahora mismo está entre los tres mejores porteros de la categoría En cuanto ha estado de forma ¿Vale? Creo que está salvando al Cartagena en las últimas victorias Y creo que está haciendo paradas de muchísimo mérito Entonces creo que tiene que estar entre los tres mejores Pasamos al siguiente Que es Ander Cantero de Leibar Y para mí Ha jugado por debajo del nivel de su equipo Leibar ha jugado muy bien Y Ander Cantero No ha acabado de cuajar Y creo que ha estado por debajo del nivel de su equipo Pasamos a Ander Zubiaurre Que ha estado al nivel de su equipo Creo que la Real Sociedad B Ha estado bien O sea realmente Es verdad que está abajo Pero creo que tampoco Se le puede impedir Que esté peleando por el playoff Entonces creo que Zubiaurre Ha estado a su nivel El siguiente Que es Juan Soriano Del club deportivo Tenerife Creo que está jugando muy bien Al nivel de su equipo Realmente Tampoco creo que esté siendo Un nivel top Pero creo que lo está haciendo muy bien Joel De momento pocos partidos Pero creo que los partidos que ha estado Ha estado bastante correcto Ha estado bien Y creo que realmente Pues bueno Creo que se va a hacer Con la titularidad En la Sociedad Deportiva de Leibar Desbancando a Ander Cantero Joan Femenías Para mí Al nivel de su equipo El Obieva ha estado muy bien Y él ha estado muy bien Así que Creo que es bastante justo Colocarlo aquí El siguiente que es Raúl Fernández De la Unión Deportiva de Las Palmas Creo que ha estado Muy bien Pero bueno El equipo ha estado muy bien Entonces creo que Pues poco más Que comentar Abdezade El portero de la Sociedad Deportiva Conferradina Ha estado muy bien Su equipo Perdón Que no sé hablar Pero Él ha estado todavía mejor Para mí Es un caso Por encima del nivel de su equipo Distinto a Dani Jiménez ¿Vale? Porque Dani Jiménez Quizá Ha estado muy bien Desde luego Pero su equipo No ha estado tan bien En este caso La Ponferradina Ha estado muy bien Pero es que Abdezade Ha estado sobresaliente Entonces creo Que hay que colocarlo aquí Así es riesgo Para mí Por debajo del nivel De su equipo Y eso que el equipo Está mal ¿Vale? Dani Barrio Para mí ha estado Por debajo del nivel Del equipo Del Málaga En las jornadas Que ha jugado Y creo que al final Ha sido desbancado Por Dani Martín Que luego lo veremos Más adelante Para mí Por debajo del nivel De su equipo Roberto Para mí Sinceramente Roberto Entre los tres mejores Es un portero Que para Mucho Es un portero Para mí De nivel De primera división Y creo que hay que Colocarlo entre los tres mejores Diego Altuve Para mí Por encima del nivel De su equipo El Fue Labrada Está jugando bastante Por debajo del nivel Que esperábamos Y Altuve Para mí Ha estado por encima Del nivel de su equipo El siguiente Que es Alfonso Herrero ¿Vale? Del Burgos Lo voy a colocar también Por encima del nivel De su equipo En un caso Muy parecido Al de Abdezade Su equipo Está jugando muy bien El Burgos Está en una posición Cómoda en la tabla Pero es que Él está a un nivel Espectacular Y creo que hay que Colocarlo en este puesto Andrés Fernández Empezó muy bien Pero luego Ha tenido partidos De fallos Muy gordos Entonces lo voy a colocar Al nivel de su equipo Porque al principio Le salvó muchos puntos Pero luego Más tarde Ha perdido puntos Entonces pues bueno Como se suele decir Las gallinas que entran Por las que salen Ayesa Ayesa es un portero Que a mí me gusta bastante Es el portero titular De la Real Sociedad B Para los que lo sepáis También sub-21 Internacional Y creo que ha estado Por encima del nivel De su equipo Creo que Incluso Estando bien La Real B Él ha sido Clave En muchos partidos Así que creo que Se merece estar Dani Martín Que hablábamos antes De Dani Barrio Para mí ha estado Al nivel de su equipo El Málaga ha estado bien Y él ha estado bien Simplemente Creo que es fácil de entender Diego Mariño Yo creo Que para mí Salvo que luego Hablemos de algún otro Es el que cierra El top 3 de porteros En este arranque de temporada El año pasado Su playoff Con el Sporting No fue bueno Pero este año Está recobrando sensaciones Y volviendo a ser Uno de los porteros Que marcan diferencias En esta segunda división Juan Carlos Del Girona Para mí Por encima del nivel De su equipo También Está dando un nivel Muy bueno Y en un equipo Que no está Dando el nivel Así rápidamente Al igual que Cristian Álvarez Ya lo voy a poner aquí Sé que muchos me diréis De Cristian Y de algún otro Que tienen que estar Entre los tres mejores Pero por esta forma Tampoco los he visto Salvar puntos Como sí que ha hecho Cristian por ejemplo Otros años Así que Creo que ha estado Por encima del nivel Del equipo Porque la tabla Juan Carlos y Cristian Es que los englobo A los dos La tabla no indica El rendimiento Que han tenido Tampoco el que han tenido Los equipos En general Pero bueno Pero creo que ellos dos Han estado bien Entonces Hay que ponerlos Por encima del nivel De su equipo Que actualmente Está en descenso Hay que ser claros Raúl Lizuain Para mí Por debajo del nivel De su equipo El mirandés Ha rendido bien Bueno Ha tenido partidos Partidos De rendir muy bien Y partidos De goleadas Y creo que Raúl Lizuain Tiene que encontrar Aún todavía Más continuidad ¿Vale? Por lo menos A mi modo de ver Saizar De la Amorevieta De la Amorevieta Creo que realmente No ha tenido Suficientes partidos Ha jugado tres Ha sido uno de los Que ha jugado tres Pero bueno Yo creo que es el Portero que ascendió Creo que Es un hombre de club Y al nivel De su equipo Para mí Roberto Santamaría Por debajo del nivel De su equipo Es un portero Que no me acaba De convencer Para segunda división Y lo tengo que Colocar aquí El siguiente Que es Iván Villar Lo voy a colocar Al nivel de su equipo Su equipo ha estado mal Y él ha estado mal Entonces creo que Poco que comentar aquí Es una cosa Muy simple Y el último Que es Germán Parreño Creo que voy a decir Que está al nivel De su equipo El Ibiza Ha estado muy bien Y él Ha estado muy bien Simplemente Su equipo Es muy seguro atrás Encaja pocos goles Y eso también es mérito Por supuesto Del portero Así que Así queda mi tier No sé cómo lo haréis vosotros Si queréis Tenéis que ir A la página Del tier maker Que es muy sencillo Encontrarlo Lo encontraréis fácilmente Y hacerlo ¿Quién serían para vosotros? Los tres mejores porteros Hasta el momento De la categoría Y ya sabéis Si no estáis suscritos todavía Hacedlo Es gratis Y nos ayuda mucho Dejad un like En este vídeo Que últimamente Youtube No está ayudando nada Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao